Si crees que Transmilenio es el principal contaminante de Bogotá, te invitamos a reconsiderar tu visión. ¿Sabías que solo hay un poco más de 2.000 buses articulados y bien articulados en las troncales de Transmilenio? Por el contrario, cada día hábil circulan 80.000 vehículos de carga en la ciudad, es decir, 40 veces más. Hay 850 veces más carros particulares y 230 veces más motos. Es cierto, no todos los tipos de transporte emiten la misma cantidad de material particulado. En ese sentido, la Secretaría de Ambiente revela datos contundentes. Los automóviles, camperos y camionetas particulares emiten el 12,87% de la contaminación. Los buses de SITP, zonal y alimentador, el 8%. Las motocicletas, el 9%. El transporte especial, el 10,13%. El transporte público colectivo, el 13,62%. Y los camiones, ni más ni menos que el 43,60%. Y los buses de Transmilenio que pasan por las troncales, tan solo el 1,8%. Ese es apenas el comienzo. Hay otros factores que contribuyen a desmejorar la calidad del aire. Los trancones, las fábricas, las vías sin pavimentar, los incendios, la ausencia de vientos, entre otros. Continúa viendo nuestro especial para que aprendas más sobre la calidad del aire en Bogotá y cómo estamos trabajando para garantizar un mejor presente y futuro para la ciudad.